A veces pienso que todo está perdido Necesito ser pañón de miro Alguien sopla mi disfraz Alguien pero no se da ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Sólo de la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde no cortan la luz? Estamos en acción ¿Dónde está la mente?